Así es, la verdad que un día lleno de emociones, de orgullo, yo trabajé muchos años en la Cámara de Diputados también y que tengan su edificio propio los empleados legislativos es una deuda pendiente que teníamos toda la sociedad con ellos y para con la sociedad porque el enorme esfuerzo que hacen, que conozco, para poder acercar la legislatura a la comunidad este espacio es sumamente amigable para que pueda estar abierto a los alumnos, a los docentes, a la comunidad en general para poder consultar, para poder trabajar en orden a uno de los poderes más importantes que tiene la provincia, sin duda que es donde se hacen las leyes que nos marcan la vida de todos los sanjuaninos. Y como decía el gobernador, dos de los tres poderes ya tienen casa propia. Así es, dos de los tres poderes y vamos por el tercero, por supuesto. Ministra, le cambio de tema y le consulto por la red Tulum, después obviamente el largo trabajo que fueron las elecciones falta enfocarse en eso que es tan requerido y en lo que tanto se ha trabajado, justamente, ¿no? Enfocados estamos desde los tiempos de la campaña, llevando a lo que pasa es que, bueno, la campaña tiene una dimensión de conocimiento mayor, entonces, pero venimos trabajando en estos últimos tres meses con mucha información por todos los rincones de la provincia y pronto tendremos la inauguración de las estaciones de transbordo y el lanzamiento del sistema para los 15 departamentos que están quedando. Bien, ¿cómo están esas obras? ¿Para cuándo creen que podrían estar terminadas? Están casi terminadas y la fecha es pronto. Bien, y algo que también va a requerir mucho a la población que es la aplicación para que la red Tulum tenga mayor conocimiento, ¿no? En eso hemos hecho mucho eje y mucho foco cuando hemos trabajado en todos estos meses en llevar la información en que puedan descargar la aplicación, que es muy sencilla, que no ocupa espacio, que ocupa muy pocos datos o nada, de acuerdo a las empresas en algunos casos. Y si no, si no quieren descargarla o no tienen espacio o el equipo que tienen no puede descargarse, van a estar. Está la página web, que hoy la pueden consultar en cualquier computadora a la que tengan acceso, y luego inaugurada toda esa aplicación es lo que se va a ver en el stóter. ¿Cómo va a ser importante todo el trabajo que vienen realizando ya en los últimos días para comenzar con un tema importante que nos está quedando en el presupuesto 2022? Así es, trabajando mucho en el Ministerio, pero también empezando a leer y a ponerme, a empaparme en el conocimiento de lo que vamos a tener que trabajar después del 10 de diciembre en el Congreso de la Nación, el presupuesto 2022 para la República Argentina, y especialmente lo que nos toca a nosotros como provincia. ¿Y han dejado todo ordenado? ¿Obviamente habrá un traspaso? Por supuesto. Por supuesto. A ver, somos todos parte del mismo equipo. El gobernador, eso es lo que nos ha marcado, él trabaja así, lo ha dejado muflado con sus palabras, y así nos pide trabajar a todos. Así que, por supuesto, con los brazos abiertos, el equipo y quien les habla le dará la bienvenida a quien llegue y a, por supuesto, a poderle explicar cómo se mueve todo el ministerio. ¿Qué le queda que ha dejado pendiente en el Ministerio de Gobierno? ¿Qué le da lo que le dijo en el último plazo? Lo cierto es que no vamos a adelantar, pero si logramos dos grandes objetivos planteados de principio de gestión y a eso le sumamos la pandemia, el resto tiene que ver con cosas que son de diario, ¿no? O sea, que podíamos seguir planificando y que seguramente la planificación está y quien venga, si la decide tomar, va a poder seguir trabajando en orden a eso. Pero nos dimos prioridades al inicio de este año y sobre todo cuando conocimos la situación de la candidatura para decir, bueno, ¿con qué queremos llegar a fin de año y terminar? Para decir, bueno, hemos cerrado algo de lo que dijimos al inicio de esta gestión, lo hemos cumplido y no lo dejamos nunca. ¿La red de un sería el broche de oro? Sería uno de los broches. Bien. Uno. Uno, uno de los broches. ¿Los tótem en las paradas, eso va a tardar un poco más en que estén listos? Están listos. ¿Están listos? Tienen un montón de pánico, tienen cámaras.